Ganadería intensiva en campos agrícolas, el caso de la victoria. La ganadería se maneja en un sistema pastoral intensivo sobre lotes de pastura en bases de alfalfa. En solo campo dialogamos con el médico veterinario Eugenio Sosa. Bueno, acá el rodeo se maneja en un sistema pastoral intensivo, ya que compite continuamente con la agricultura, con rindes de 120 a 140 quintales de maíz y 50 quintales de soja, con lo cual es muy importante la eficiencia productiva desde la carne. Acá tenemos, estamos en este momento en un lote de 30 hectáreas de una alfalfa, una pastura base de alfalfa, que durante los tres primeros años su producción es destinada a producir comida para el tambo y luego ya en su cuarto año se incorpora a la producción ganadera de carne. Lo que se hace en el tercer año, se hace una intersiembra con gramíneas para aumentar un poco la producción y calidad del forraje a ofrecer a las vacas y se manejan altas cargas intensivas, principalmente durante lo que es primavera-verano, para manejando entre 10 y 15 animales por hectárea. Donde están los máximos requerimientos de la vaca también, porque en el momento es que están con cría y debemos tenerlas muy bien alimentadas para la parte del manejo reproductivo y tener buenos resultados reproductivos. Luego también se aprovecha en forma estratégica a través de los puentes verdes o cultivos de servicios con los verdeos de invierno, que se aprovechan sobre rastrojos de maíz y esos son implantados en febrero-marzo para ser aprovechados durante el otoño-invierno, que luego esa superficie vuelve a la agricultura. Y luego tenemos una parte de bajo, de campo natural, sin ningún tipo de mejoras, debido a que es muy oscilante el volumen de agua que mantiene la laguna, entonces por momentos tenemos 80 o 90 hectáreas de bajo, de campo natural, y en épocas de lluvia tal vez nos quedamos con 10 hectáreas o sin directamente todo ese espacio, así que eso se maneja en forma estratégica y según oportunidades que nos dé el sistema. Hoy contamos con 300 vientres preñados, son los que estamos viendo acá en este momento, la aparición arranca ahora la primera semana de agosto, estamos trabajando con un rodeo genotipado, la idea es absorber algunos vientres que ya no son tan raciales angus, pero quedarnos con un rodeo angus controlado y estamos también haciendo mapeo genético para eficientizar los índices productivos y aprovechar de esa manera sabiendo el genoma que tenemos en nuestros vientres, poder hacer una buena selección de los toros a utilizar para producir la mayor cantidad de kilos de carne al pie de la vaca en el menor tiempo posible. Acosta Maquinarias, nuevo concesionario oficial, sembradoras Tansi en El Trébol, San Jorge y Zona.